Bienvenidos a otro video de La Invencionista Inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, web3, metaverso y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el juego Belhalla, ya conocido como Scar Quest. El equipo de Belhalla decidió cambiar el nombre de Belhalla a Scar Quest por diferentes razones de las cuales vamos a estar hablando muy pronto y más en detalle en otro video. Hemos estado teniendo muchas novedades con Belhalla ya que se están preparando para el lanzamiento oficial del juego. Y muchas de esas novedades incluyendo las actualizaciones a la página, el nuevo roadmap, cosas que podemos esperar para el lanzamiento del juego, la vamos a estar hablando en otro video. Porque el día de hoy me quería enfocar en una cosa en específico que me parece importante compartir con ustedes ya que es una acción que todos los miembros de Belhalla tienen que tomar. Y eso es pasando sus activos de la red de velas a la red de Binance. Ahora si te estás preguntando por qué tienes que hacer esto, ahora si quieres saber por qué tienes que hacer esto, te lo voy a explicar utilizando el anuncio oficial que mandó el equipo de Belhalla al Discord. Y aunque está en inglés, yo me tomé la libertad de ponerlo en español para que todos lo podamos entender y saber por qué este cambio está ocurriendo. Pero primero, si te gusta contenido como este, videos que tienen que ver con Scar Quest Belhalla, novedades que están ocurriendo en el proyecto, o te gustaría ver videos oficiales del gameplay cuando por fin lance el juego, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríbete al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuándo lo hacemos la próxima. Ahora, en el Discord oficial, el Zai, que es uno de los administradores de Belhalla, mandó esta información que nos explica por qué el cambio está ocurriendo. Así que vamos a repasarlo rápidamente y después le vamos a dar a ustedes el proceso para hacer el bridge de sus activos de una red a la otra. Aquí nos dicen, salve poderoso guerrero de Belhalla, tenemos actualizaciones emocionantes que no podemos esperar para compartir con usted. El tan esperado puente a Binance Smart Chain está oficialmente abierto y listo para usar. Actualmente solo se puede puentear los cupones de tierra y unidad, otros NFTs, como elementos lanzados desde el aire, o en otras palabras, los activos que le dieron a usted con el airdrop de sus tierras, páginas de cómics y tarjetas de cómics se podrán unir en una fecha posterior este mes. Así que manténgase al tanto, en otras palabras, usted en este momento puede pasar sus vouchers, puede pasar sus tierras, pero las cosas que ellos le dieron a usted como regalo, como airdrop, si tienes que esperar para pasar esos. Aquí nos continúan diciendo, durante el proceso de migración, los lanzamientos aéreos, las actualizaciones terrestres y el minijuego se pausarán temporalmente. Este importante hito marca un nuevo capítulo para nuestro juego, ya que nos permite conectarnos con una comunidad más amplia y alcanzar nuevas alturas. Y obviamente ellos se están refiriendo a la red de Binance, porque como debería de saber, la red de Binance es una de las más amplias y mucho más grande que la red de Vela, donde ellos estaban construyendo anteriormente. El enlace de migración será velhala.io bridge, que lo va a mostrar a usted enseguida cuando vamos a la página oficial. Punto número 2, estamos orgullosos de anunciar que nuestro juego tiene un nuevo título, ahora se va a llamar Scar Quest, Batalla por Velhala. Este cambio de nombre no se tomó a la ligera y tenemos fantásticas razones para ello. Primero, nuestro juego fue diseñado originalmente para Velas, pero con el nuevo puente a Binance Marching, queremos asegurarnos de que nuestro nombre resuene con una audiencia más amplia. Eso me parece perfectamente bien. En segundo lugar, entendemos que el nombre Velhala ha sido continuamente mal escrito y confundido con otros juegos, causando confusión entre los jugadores. Con el nuevo título, queremos asegurarnos de que nuestro juego se destaque y sea fácil de encontrar. Tercero, queríamos un nombre único que no se mezclará con otro juego. Scar Quest, Batalla por Velhala, es distintivo y memorable, asegurando que nuestro juego se destaque del resto. Y por último, creemos que el nombre de nuestro juego debe reflejar la importancia de nuestro token principal, que es el token Scar. Al incluir el nombre de nuestro token en el título del juego, enfatizamos su importancia en nuestro ecosistema. Así que prepárate para embarcarte en un viaje épico lleno de aventuras, batallas y gloria. No podemos esperar a verte en el campo de batallas de Scar Quest, Batalla por Velhala. Y bueno, aquí tenemos las razones de por qué se hizo el cambio de nombre y por lo general, la razón de por qué ellos se están pasando principalmente para la red de Binance. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con esta decisión. Me encanta que el proyecto se esté pasando para el Binance Smart Chain, porque yo ando en muchos proyectos en Binance, pero no ando en casi ningún proyecto en Velas. Creo que Velhala Scar Quest era el único juego que yo estaba en Velas, y para ser honesto, tampoco he visto mucho movimiento en esa red. Así que me imagino que los administradores, que los desarrolladores, tenían esto en mente a la hora de decidir que querían hacer el cambio. Y les repito, yo estoy completamente de acuerdo con esto y estoy feliz que ellos lo hicieron. Ahora, si vamos aquí a la página principal, aún sigue siendo velhala.io, pero puedes ver que la página principal ha cambiado por completo. Y vamos a repasar esto en otro video. Pero por ahora, quiero ir aquí a la sección donde dice Bridge. Y para poder llegar aquí directamente, recuerda que puedes ir a velhala.io slash bridge. Ahora voy a tratar de hacer este proceso con ustedes en vivo, para que ustedes vean lo fácil que es, y para que ustedes salgan de cualquier duda que tengan. Pero obviamente, si tienen alguna pregunta o duda, lo puedes hacer a través de mi canal de Discord. Vas a poder encontrar el enlace en la descripción. O puedes hacer la pregunta directamente en el canal de Velhala, que también vas a poder encontrar el enlace en la descripción. Pero bueno, por ahora, continuemos. Lo primero que tenemos que hacer, es asegurarnos de que sí estemos conectados nuestros mermas a la red de Velas. Ahora, puedes ver que aquí, yo ya estoy en Velas, tengo suficiente VLX para poder hacer la transacción, porque me imagino que te van a cobrar. Ya después que tengamos nuestras transacciones, voy a refrescar la página. Ok, aquí ya la página está cargando. Vamos a esperar un par de minutos para poder continuar. Bueno, después de unos 10 segundos, puedes ver que ya, aquí me aparece a mí mis activos, mis recursos, mis tierras. Puedes ver que yo tengo dos páginas, y en total tengo 12 tierras que yo tengo que pasar. Y estos son los NFTs que me van a dejar pasar al momento. Recuerda que los otros NFTs, los vouchers y todas esas cosas, vas a tener que esperar hasta un tiempo más adelante cuando ellos lo anuncien. Pero, por lo menos, podemos ver que el bridge y que los activos sí se están reflejando acá. Ahora, puedes ver aquí, si lo ponemos en español, puedes ver que la instrucción le dice, Transfiera cualquiera de sus NFTs del universo de Belhalla de velas a BNB Smart Chain. Seleccione la red y transfiere todos sus NFTs a BSC con una simple transferencia por lotes con un solo clic. Todos los participantes están obligados a pagar tarifas de gas a realizar la transferencia. Así que, esté seguro que tengas VLX en su billetera y también esté seguro de que tenga suficiente BNB en su billetera de BNB para poder soportar la transacción. Pero, vamos a poder ver los costos en vivo ahora mismo. Ahora, aquí puedes ver que yo tengo 12 NFTs seleccionados, como que los seleccionaron automáticamente para mí. Déjeme ver tipo de NFT seleccionado, Belhalla Tierra seleccionada, Coupon, Belhalla seleccionado. Aquí puedes ver que yo no tengo ningún cupón, por lo que puedo ver, así que vamos a volver aquí a las tierras. Pero, me imagino que cuando ya ellos agreguen la función, para usted puede pasar sus vouchers y los cupones, como los llaman ahí, ahí sí vamos a poder ver nuestros activos. Pero, lo más importante es las tierras. Ya que tenemos nuestra tierra seleccionada, vamos a estar seguros de que vamos a estar pasando de Belhalla a BNB. Puedes ver que si yo quería escoger de BSC a Belas, me tocaría que cambiar de red. Pero, no vamos a hacer eso en este momento. Vamos a quedarnos en la red de Belas. Vamos a darle puente todo, o hacer el bridge de todo. Aquí puedes ver que me está cargando la página. Y aquí me está pidiendo una confirmación. Me imagino para firmar la transacción. No me van a cobrar mucho. ¿Quieres pasar todas sus tierras de Belhalla a 721? Voy a poner que sí. Dice que sus NFT pueden estar a riesgos. Usted le está dando acceso a Belhalla a 721 en este, incluyendo cualquier tierra que usted incluye, que usted tenga. Vamos a darle a probar. Ahora, aquí está cargando la página. Y vamos a esperar un par de minutos hasta que esto termine de cargar. Bueno, aquí ya sí me está mostrando las transacciones. Me está pidiendo .008BLX. Que puedes ver que es casi menos de un centavo. Así que vamos a confirmar aquí. Me imagino que el gas para BNB sí puede ser un poquito más alto. Mientras que estamos esperando, voy a decirle a ustedes que esa es la única duda que yo he visto de la comunidad. Al pasarse a BNB. De que para usted puede reclamar recompensa o para poder hacer cualquier cosa a través de la red de Binance Smart Chain. Va a costar mucho más gas de lo que no iba a costar en Belhalla. Y eso era una de las cosas más atractivas que tenía este proyecto. Es que los gas fees y los costos de transacciones eran muy baratos en la red de Belhalla. Pero me imagino que tampoco va a ser mucho más allá. Ahora, puedes ver que ya nuestros NFT deberían haber llegado a la red de Binance. Yo siempre me gusta tomar screenshots para que yo pueda mandarle a los desarrolladores por si tengo algún problema. Su NFT se unió con éxito en Binance Smart Chain. Y esta es la hash de transacción. Ok. Como le dije, a mí normalmente me gusta copiar esto. Me gusta ponerlo en algún lugar. Me escribo en alguna parte que yo pueda poder tener acceso. Por si a mí me piden que yo tenga que mostrar pruebas de que yo sí hice la transferencia. Al momento vamos a guardar esa transacción por aquí abajo. Ahí vamos a volver acá. También les puede dar aquí a la página. Y también te debería mostrar a usted la transacción. Que aquí me muestra todo lo que yo hice. Bueno, ya que tenemos esto abierto. Podemos ir a finalizar. Y ahora puedes ver que yo ya no tengo ningún NFT aquí en la red de Belhalla. Pero bueno, si fuéramos pasar ya. Digamos a la red de Binance. Cambiarnos de Belhalla a Binance. Y vamos a ver si podemos ver nuestros activos. Vamos a ver si aquí están para poder ser mandado a la red de Belhalla si queríamos hacer eso. Y bueno, mira, ya aquí estoy en la red de Binance. Como puedes ver aquí en mi MeraMask. Y puedes ver que ya aquí están todos mis NFTs. Voy a tratar de ir al Metaverse. Para ver si sí también se reflejan aquí en mi cuenta. A través de Binance Smart Chain. Bueno, aquí ingresamos. Y aquí vamos a ver si tenemos nuestro LAND. Y por alguna razón no se me está actualizando al momento. Pero por lo menos sí podemos ver a través del Bridge que ya aparecen las tierras. Pueda que como el proyecto aún está con VLX. Pueda que eso se demore un tiempo para que se actualice. Pero por lo menos ya sabemos que ya hicimos el Bridge. Ahora sí, yo vuelvo a pasarme a la red de Belhalla. Y refrescamos aquí la página. Me imagino que no deberíamos de ver los vouchers. Aquí le damos Start. Volvemos a conectar. Vamos a Items. Y puedes ver que aquí ya no está mi tierra. Parece que tampoco está mi vouchers. Y como ellos ya nos habían dicho a nosotros. Muchos de estas funciones en este momento no están disponibles. Hasta que este Bridge no se finalice. Así que recomiendo que usted vaya y lo haga. Porque me imagino que en la próxima semana vamos a tener más actualizaciones. Para poder pasar todos nuestros otros recursos. Y ahí sí vamos a poder ver nuestras tierras aquí en la red normalmente. Como lo hemos hecho. Pero si vas aquí en el Bridge. Vas a poder ver las tierras que usted tenga en velas. Como ya no lo tengo en velas. Volvemos a pasar a Binance. Como lo hicimos anteriormente. Y aquí sí deberíamos de poder ver todos nuestros NFTs y los activos que nosotros tenemos. Y puedes ver que aquí sí se reflejan las tierras. O sea que por lo menos sí están en mi billetera. Y el Bridge funcionó. A lo que tengamos más actualizaciones sobre el Bridge. Cuando ya nos deje pasar los vouchers. Yo estaré compartiendo con ustedes esa información. Y también no se te olvide de estar atento o atenta. Para los próximos videos donde yo estaré hablando sobre todas las actualizaciones de Scarquest. Voy a estar hablando sobre el Roadmap que ellos actualizaron. Las novedades que tiene ya el Homepage. Y cosas que ya puedes hacer en la página que no podías hacer antes. Si te gustó este video. Te gustaría ver más contenido de Belhalla que yo estaré lanzando en el futuro. Contenido de otro proyecto de la cual yo ando invirtiendo en este espacio de DeFi y de Blockchain en general. Por favor no se te olvide de darle like a este video. Suscríbete al canal. Dale click a la campana para dejarte saber cuando lo hacemos la próxima. Y bueno mi gente como siempre le quiero agradecer por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invencionista Inteligente y nos vemos en la próxima.